El primer libro publicado que va a ser el primero de muchos. Muchas gracias. Me toca mi turno, que nervioso. Bueno, gracias Presidente, gracias a todos los que me acompañáis hoy aquí, tanto en la tribuna como desde el público. Casi todos sois conocidos para mí y muy queridos además. Es para mí emocionante que este acto de presentación de la mente del asesino tenga como marco precisamente el centro asturiano, porque me unen profundos vínculos del Principado. En Llanes, uno de los primeros destinos judiciales de mi padre, debía haber nacido, aunque la casualidad quiso que lo hiciera en Madrid, cosa de la que tampoco tengo queja, lógicamente. Así pues, me crié en esa hermosa villa costera, de peñas cos escarpados y azotados por un mar bravío e imponente, desde cuyo inigualable paseo en San Pedro, recuerdo ver la bruma y la espuma de las olas al chocar contra los acantilados. En las playas de Toró, del Sablón o de Po, aprendí a nadar y a perder el miedo a las frías aguas del norte y también a buscar cangrejos bajo las rocas. Muchos de esos paisajes han sido plasmados por mi madre, excelente pintola impresionista que está ahí sentada, primera fila, en sus óleos, algunos de los cuales cuelgan en mi casa y contemplo cada día. Mis canciones de cuna eran El pericote y La manza prima, que mi tata Consejo me cantaba cual salmodia repetitiva hasta la extenuación, hasta la suya, se entiende, porque yo era difícil de dormir en aquel entonces. Tampoco he olvidado las romerías cuando en las fiestas de la guía, San Roque o la Magdalena, cuyos fieles rivalizaban entre sí con cordial antipatía, como si de bandos en conflicto se tratase, e imagino siguen rivalizando hoy, entre música de gaitas y escanciadores de sidra, exquisito elixir que a mí no me daban a probar, pero no está, para mi corta edad. Pero si el oriente de Asturias me trae estos recuerdos, también lo hace el occidente, pues en tierras de vaqueros de Alzada y en un lugar llamado Tineo, o en Bable Tineu, conserva a mi madre, que es orionda de Oviedo, una casa que fuera del abuelo del general Riego, y donde vivió y salió para casarse con el general, su sobrina María Teresa Fernández del Riego, conocida familiarmente como la Puchurra. Bueno, tras este paseo nostálgico por mi primera infancia, ahora se supone que debo hablar acerca de mi vocación literaria, o como yo prefiero denominarla, de escribidora. Pues eso soy sin más. Diego, aquí presente, me sugirió que improvisase, casi me obligaba a punta de pistola, y yo me negué. Sabía que me iba a entrar el pánico escénico y no estaba dispuesta. Así que, bueno, trataré que no se note mucho, que consulto estas notas. Bueno, entonces, tengo que decir que esta afición me ha acompañado desde siempre. Tanto es así que con diez años escribí un par de novelitas de aventuras en un cuaderno de tapas duras que, conocedor de mis inquietudes, me regaló un día un buen amigo de la familia. Ya cursando la carrera de Derecho aquí, en la Complutense, unos compañeros y yo editábamos un periódico, si se le puede llamar así, ya que constaba tan solo de dos páginas que con nuestra maltrecha economía estudiantil era lo máximo que nos podíamos permitir, y en el que yo me encargaba de una columna satírica que giraba invariablemente en torno a las numerosas anécdotas que acontecían en clase o en el ambiente de la facultad. Prácticamente al mismo tiempo empecé también a componer canciones, que es otra forma de escribir, algunas de las cuales están editadas en sendos vinilos que grabé con dos de los grupos musicales de los que formaba parte en el año 87, La Honorable Sociedad y Proyecto Brownwind. Con el primero de ellos estuvimos a punto de ir a Eurovisión, aunque no os lo creáis. Y por ahí están sentados mis ex-compis de tal grupo, Willy y Alberto. Y aquí delante tengo otros músicos también de lujo, Santi y Rafa. Años después inicié una serie de relatos cortos que reflejaban las más variopintas situaciones de la vida real que me acontecían, contadas en tono humorístico. Óscar, me he olvidado de ti y también eres un músico estupendo. Contadas en tono humorístico. Y que después enviaba mis amigos por correo electrónico, sin otra intención que hacerles pasar un rato divertido y arrancarles una sonrisa. Hasta que un buen día me senté ante el teclado y decidí escribir mi primera novela larga. Bueno, novela. Lo largo ya redunda. Dedicada al mundo del derecho como procuradora de los tribunales e inmersa en una vorágine de juicios y plazos improrrogables, algo que más de uno de los presentes conocéis, porque hay bastantes juristas aquí hoy, pues me resulta relajante al finalizar la jornada laboral, desconectar y sumergirme en un mundo distinto, convirtiendo ese momento en una suerte de válvula de descomplesión que me hace evadirme del estrés cotidiano. Tomada pues, como decía, la decisión de acometer mi primera novela, no sabía muy bien lo que quería contar, ya que esta vez no se trataba de vivencias personales, sino de ficción pura y dura. De modo que dejé que la inspiración acudiese a mí y lo hice en forma de nubecilla fugaz, sugiriéndome un título. Me gustó verlo en mayúsculas y pensé que era sugerente, pero tras comenzar a desarrollarlo, pronto comprobé que ninguna relación guardaba con el contenido. Así que tuve que cambiarlo, reservándomelo para la siguiente, a la que le ocurrió exactamente lo mismo. Por fin a la sexta intentona, oh milagro, el título casaba perfectamente con el argumento. Y ahí está, aguardando su turno. Bien, estábamos en la primera. Miré con desconfianza la pantalla en blanco, fruncí el ceño y me dije, a ver lo que sale. Sorprendentemente resultó más fácil de lo que había creído. Teniendo en cuenta que yo misma ignoraba la trama, que no había esbozado personaje alguno y que mucho menos había trazado la estructura, no puedo sino estar agradecida a esos duendes que dicen existen y que en Asturias, por cierto, se llaman trasgos. Y que me ayudaron a desarrollarla sin ningún esfuerzo. Desde que la inicié, no supe lo que era el pavor a la página en blanco, sino, por el contrario, a la falta de sueño. Porque me resultaba difícil dejar de escribir y desconectar. El resto vino por sí solo. Fueron apareciendo los personajes y el argumento tomó cuerpo. Comenté con una amiga, que había leído en unos de mis relatos cortos, esta nueva aventura, e inmediatamente quiso ir leyendo lo que yo iba escribiendo la noche anterior. Como si de una entrega por capítulo se tratase. Y su entusiasmo fue el que me animó y casi me obligó, a terminada aquella, perpetrar la siguiente, sin solución de continuidad. A partir de ese momento, supe que me había enganchado de manera irreversible a la escritura y que ya no podría parar. Así que a esa le siguió otra y otra y otra hasta ocho que llevo escritas en estos momentos. Entonces, mis amigos y familiares, en especial mi padre, gran escritor jurídico y lector insaciable, me animaron a publicar, como si fuera tan fácil. No sabía muy bien qué pasos tenía que dar para conseguirlo, pero lo que sí tenía claro era que dirigirme directamente a una editorial, o a las editoriales en general, no sería factible. Así que hice lo que creo fue más sensato, buscar un buen representante que de entrada valorase si mi narrativa era potencialmente digna de darse a conocer o mejor sería que la dejase como mero entretenimiento. Y tuve la fortuna de dar con el mejor, Diego García Lacares. Hombre humilde, don Rosaya. En el cual encontré desde el primer momento un firme apoyo. Con sus sabios consejos, su paciencia y su sentido de humor, algo que valoro mucho, me ha dedicado y me dedica una atención constante, ya se ha encargado de decirlo antes, y personalizada. Algo que sin duda podría corroborar, bueno, y podrán corroborar todos los autores que tienen cartera. Gracias a él estoy hoy aquí. Gracias a él y por supuesto también a Ediciones Osiris, Pedro, que decidieron apostar por mí. Y pese a los tiempos que corren de crisis y que no dejan a nadie a salvo, cuanto más al mundo editorial, se han arriesgado a publicar una escritora novel como yo. Espero no defraudarlos y que si no un bestseller consiga al menos una discreta relevancia y entretenga a los pocos o muchos lectores que se decidan adentrarse entre sus páginas. La novela que hoy se presenta es la quinta que he escrito por orden cronológico y sigue las mismas pautas que todas las demás, anteriores y posteriores, es decir, ninguna pauta, lo cual sí que puede sonar poco ortodoxo. No tengo un estilo concreto ni una temática común, trato de que cada una sea diferente y juego tanto con el relato en primera persona como en tercera, el presente continuo o el pasado. Si acaso, el único denominador común de todas ellas es la referencia frecuente a la música o el cine, dos artes que me interesan mucho. La idea inicial de la mente del asesino pretendía ser un viaje a través de los entresijos de la mente de un asesino en serie, casi aciertas. Pero en cuanto el protagonista comenzó a contar su vida, primero en pasado y después en presente, supe que haría con su historia lo que le viniera en gana y no me quedó otro remedio que transcribir lo que tuviese a bien dictarme. Se reveló desde la primera página, haciéndome saber que él no era como yo pretendía y me explicó su versión, a la cual me tuve que replegar y que no era otra que esta. Federico Sae de Madariaga, empresario de éxito y hombre honorable, cometió el error de depositar toda su confianza en quien no lo merecía. Su socio, Ernesto Iturmendi, que poseído de una ambición desmedida y carente de todo tipo de escrúpulos, traza, a fin de hacerse con las riendas de la empresa, un plan maquiavélico para hacerle parecer culpable de, además de una serie de delitos, digamos, menores, que van de la malversación de fondos al fraude del asesinato de Antonio Fuentes, secretario general de Sanaconsa. Con todas las pruebas en su contra, Federico es acusado y condenado cumpliendo 15 años de prisión, durante los cuales sobrevive con un solo objetivo, vengarse del traidor en cuanto recobre la libertad. Las dudas, el miedo, la desconfianza y la soledad serán sus compañeros inseparables en esta nueva andadura, en la que a veces duda si merece la pena seguir adelante con sus planes. Pero el odio es demasiado fuerte y no consigue detenerlo. Quiere que sus años de reclusión y el auténtico culpable queden impunes. No quiere, perdón. Por el camino va encontrando personajes que le ayudan a su manera y que en cualquier caso le marcan. El final es inesperado, incluso para el mismo protagonista y no digamos ya para mí que fui la primera sorprendida. Pero no quiero desvelar nada más, no vaya a ser que alguien se anime a leerla. Solo pretendo que quien lo haga pase un rato entretenido y se mantenga intrigado hasta la última página. Llegado a este punto no puedo menos que citar algunos de mis descritores favoritos de cuyas fuentes pretendo humildemente beber. Delibes, Cela, Torrente Ballester, Ruz Zafón, Pérez Reverte, Ana María Matute, Vargas Llosa, Umbral, Isabel Allende, Pío Baroja, José Ramón Fernández o Mendoza en cuanto a los de habla hispana. Del resto del mundo destacaría Sofía Quincella, Alberto Moravia, Camila Lackberg, Max Out, que no lo tenía en esta chuleta pero lo acabas de recordar, Marian Keis, Oscar Wilde o John Le Carré, entre otros muchos. Todos ellos tienen en común, además del talento, la facilidad y sencillez de la prosa. Sin restar mérito a los que prefieren la retórica, yo encuentro más satisfactorio como lectora la comprensión inmediata que el tener que volver página para captar la esencia de un párrafo que no se entiende a la primera. Como dijo Eugenio Dors, lo que no es tradición es plagio. Por eso me gustaría llegar a poseer algún día algo de la clarividencia y maestría de cada uno de ellos, aunque soy consciente de que tales dones solo están reservados a unos pocos privilegiados. Bueno, y por último, solo me resta agradecer al público su presencia, al Centro Asturiano y su hospitalidad, a mis mentores, Eric Martel, Marqués de San Fernando y embajador de España, cuyo prestigio profesional y calidad humana son notorias, y José Ramón Fernández, exterso dramaturgo y cosechador de innumerables éxitos desde hace años. Todo un lujo y un honor para mí contar con ellos como padrinos. A Diego, nuevamente, por todas esas cualidades que ya he reseñado antes. A Ediciones Osiris, por su generosidad y cercanía. A mi marido, que aguanta con paciencia día tras día, mejor dicho, noche tras noche, mi extracción frente a la pantalla. A mi madre, a mi hija, a todos los amigos y familiares que me han animado y apoyado. Y por supuesto, a mi padre, que nos ha dejado recientemente, pero que de alguna manera está hoy aquí y a quien dedico especialmente este acto. Esta ha sido una grata reunión entre amigos, muchísimo más multitudinaria de lo que había previsto. Muchas gracias a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.